Buenas, estamos aquí en San José de Senoví, donde vive el señor Porón mencionado aquí en la comunidad, un señor que se dedicó mucho al trabajo, ya está paralítico, y vinimos a hacer la entrega de un carro, un carrito para que se mueva, un andador, para que se mueva y pueda buscar, ir al baño y todo lo que tenga que hacer, toda su dependencia, entonces vinimos aquí a la comunidad, para hacer la entrega formal, además vinimos también a ver las precariedades, miren el inmueble, ahí está el carro, para que los reciba, de su andador, ya podemos ver, bueno, esta es de la Fundación Alianza de Amor, presidida por Anais Montes, en la Florida, ya ustedes saben, cualquier cosa, Anais, gracias, y esto es algo de la muestra, de la gente necesitada, bueno.